Debido a la no presentación de una boleta de garantía, situación que estaba establecida en las bases del contrato firmado, la municipalidad resolvió poner término a la concesión de los estacionamientos de superficie, así como a la construcción de los estacionamientos subterráneos en el centro de San Felipe. Según explicó el alcalde Patricio Freire, en ejercicio de sus facultades legales y administrativas y fundamentalmente en resguardo de los intereses del municipio y de la comunidad de San Felipe, resolvió poner término al contrato por esta causal, ya que era una obligación contemplada en el contrato y en las bases administrativas generales. Bueno, hoy día es un día muy feliz, sabemos que la temática de los estacionamientos subterráneos era algo que destruía nuestra plaza, una de las más lindas de Chile, y creemos que la comunidad así lo entendió. Y nosotros, por unanimidad, el Consejo Comunal decidimos, dentro de las normatías que yo tengo, dejar sin efecto este contrato. La empresa concesionaria tenía la obligación de mantener vigente una boleta que garantizara la explotación del sistema de estacionamientos de superficie y subterráneo, documento que estaba en custodia de la tesorería municipal y que ascendía a 500 UFs, la cual venció el 30 de mayo pasado. Conforme a las bases administrativas generales del contrato, esta boleta tendría que haber sido renovada 60 días antes de su vencimiento. La empresa concesionaria intentó reemplazarla por otra distinta, por el mismo monto, acción que fue realizada el pasado 24 de mayo, que fue ingresada al municipio a través de la oficina de partes con nota escrita el día 27 de mayo pasado, lo que significa que estaba fuera de plazo. El término de contrato fue resuelto por el alcalde, Patricio Freire, a través de un decreto alcaldicio que fue notificado a la empresa concesionaria, entregando un plazo de 30 días desde la fecha de notificación, para además poner término efectivo a la explotación del sistema de estacionamientos superficiales. Yo lo dije en campaña, y lo dije, que si llegaba una máquina a destruir la plaza, simplemente yo me amarraba en la plaza junto con la comunidad de San Felipe, impidiendo que se destruyera la plaza de nuestros sueños. Al contrato se le pone término a partir de esta fecha, pero la explotación efectiva de los estacionamientos de superficie concluye 30 días después de que se ha notificado el representante legal de la empresa en la ciudad de Santiago, y en ese minuto la municipalidad recupera la plena administración de los estacionamientos en la ciudad de San Felipe. Mientras que el Consejo Municipal, junto con los equipos municipales, deberán estudiar los procedimientos administrativos para los efectos eventualmente de llamar a una nueva licitación pública y asumir en otro escenario la administración futura de los estacionamientos de superficie y eventualmente subterráneos, si es que el municipio así lo resuelve. Según se explicó además, no existe apelación contemplada en las bases administrativas ni tampoco en el contrato. La decisión tomada por el alcalde Freire recibe el apoyo de quienes se encontraban en el salón municipal. Esta determinación por las causas que haya sido del Consejo Municipal apoyando al alcalde en su determinación de poner término al contrato me llena de gozo y de felicidad, pero al mismo tiempo redobla el compromiso del Consejo y del alcalde que nosotros tenemos que proponerle a la comunidad, a la ciudad de San Felipe, una alternativa de intervención al centro de la ciudad. Yo me siento bastante conforme por lo resuelto. Yo creo que, como lo he dicho en forma reiterada, este es un proyecto que no gozaba, digamos, de la unanimidad de la población de San Felipe y alrededor también. El alcalde Patricio Freire además se reunió este viernes 14 de junio con los trabajadores de la empresa de Parquímedcos, quienes están preocupados por su situación laboral que deberán enfrentar. Ante esto, el Edilex expresó que a través de la OMIL se va a buscar una solución para ellos.